Soy la licenciada Marcela Rivero, vivo en Concepción del Uruguay, en Tres Ríos. Es una hermosa oportunidad poder compartir unos minutos con ustedes por este medio que es un instrumento de bendición. Si me permiten, quisiera que juntos podamos pensar y reflexionar sobre un tema que es, según entiendo, de enorme importancia para nuestras vidas, familias y ministerios. Les pregunto, ¿a partir de qué edad de una persona es que Dios se interesa en ella? ¿A partir de qué edad de un ser humano es que Dios muestra su amor, tiene cuidado, tiene propósito? ¿A partir de qué tiempo de vida de la persona Dios le da valor? Tal vez no nos detengamos muy seguido a pensar en esto. También en estos temas se diferencia el pensamiento de Dios del de los hombres. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Isaías 55, 8. En diferentes lugares de la palabra de Dios se hace referencia al valor de la vida, desde el vientre de la madre y a la etapa de la niñez. En Lucas 9, 16, Jesús responde a la pregunta de quién es el mayor poniendo a un niño como ejemplo. La palabra de Dios es el fundamento del valor de la vida humana desde su inicio, desde su tiempo de formación en el vientre materno. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Dice el Salmo 139, versículo 16. ¿Qué cosas fueron formadas? ¿Qué cosas diseñó Dios para ser formadas escondidas en el vientre materno? ¿En qué trabajaba Dios en cada vida, en cada embrión? Una de las maravillas que Dios ha diseñado en el ser humano para esta etapa tan delicada es la capacidad de vínculo, de relación, de conexión, la capacidad de distinguir y recibir la aceptación o el rechazo. La capacidad de percibir emociones fuertes, como el amor, el miedo, el enojo, alegría, la calma. El bebé que se está formando y aún no ha nacido, percibe todas estas cosas de su madre y del contexto de su madre, de quienes la rodean. El cerebro del bebé ya comienza a registrar y agravar sensaciones y situaciones que no borrará, que serán parte de su vida y construirán su identidad. ¿Para qué habrá dado Dios esas capacidades en alguien que todavía ni ve, ni habla, ni puede siquiera sobrevivir solo? La capacidad de vínculo, de relación, el diferenciar amor y aceptación del rechazo. Son formaciones fundacionales, constituyen el fundamento de la vida, de la identidad. Si el bebé en formación puede sentir, percibir aceptación, de allí surgirá la semilla del deseo de vivir. Tendrá más herramientas para no caer en depresión, en trastornos de ansiedad, en adicciones, en trastornos de conducta, de personalidad, suicidio, así como también enfermedades físicas. La clase de vínculo que es allí formado, determina mucho lo que será el resto de la vida. Se llama protovínculo, el primer vínculo, una semilla de vida en relación. ¿Por qué será que Dios creador ha diseñado algo tan valioso para esta etapa? Las capacidades que vamos recibiendo desde el inicio de nuestras vidas son regalos de Dios para descubrir la mejor relación, la más importante, que es el ser sus hijos, hijos de Dios. Desde el vientre materno somos sensibles y receptivos al amor y a la presencia de Dios, como Juan en el vientre de Elizabeth, ¿recuerdan? Desde allí vamos registrando, podemos percibir cuidado, protección, contención, así como el abandono. En cada etapa hay capacidades nuevas que nos permiten descubrir el amor de Dios y alcanzar la salvación. Dios nos capacita en cada edad, aún desde el vientre materno. Es necesario exponer entonces al niño a la palabra de Dios, a la enseñanza de quién es él, de su amor incondicional, de su provisión, de su propósito, de su poder. En cada etapa el niño irá aprendiendo, recibiendo, hasta llegar a una decisión de fe, formando su identidad en el plan de Dios. Volvemos a las preguntas del principio. ¿A partir de qué edad Dios se interesa en cada persona? Desde antes de nacer. ¿A partir de qué edad nos interesamos nosotros en formarlos según el plan de Dios? Dios planeó, formó, trabajó desde el vientre materno cada vida. ¿Desde qué edad comenzamos nosotros a planear, trabajar, formar y bendecir desde el ministerio? Les dejo un texto que me bendice mucho, que está en Jeremías 1.5 Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este es un texto para usted, para mí, para los niños que puede alcanzar su ministerio, para los niños aún por nacer. El Señor le bendiga grandemente, Él le ama. Gracias. Bien. ¿Qué difícil pregunta, no? Pero vamos un poquito a resumir un poquito la sierva de Dios en esta tarde. ¿No? Y bien, Uchtisilatajapikta yaloteta, este, onajanamejen. Jeremías, capítulo 1, versículo 15. Ustedes saben que a mí, yo siempre ando, me voy por ahí el culto. Uchtisilatajapikta yaloteta, siempre, el culto, hay la mayoría de los cultos. Uchtisilatajapikta yaloteta, siempre, hay más que los hombres. Las mujeres siempre hay más que los hombres. Pero yo soy culto porque las mujeres son flojos, no quieren hacer testimonios Ahora hay caminata de los hermanos evangelios O de enfermos y visitando las iglesias, orando por las iglesias También hoy antes la mayoría son mujeres Y los hombres no, pero la mayoría, la mayor parte son las mujeres Las mujeres siempre son valientes Pero yo soy culto, y soy culto, y soy culto, y soy culto, y soy culto Bueno, de la vez, la sierva de Dios fue la mojenta, hija Jeremías, que se llamaba antes de que le diera a la iglesia, que le diera a la iglesia de Dios y que le diera a la iglesia. La iglesia de Dios, que le diera a la iglesia de Dios, que le diera a la iglesia de Dios. Dios es como un arquitecto. Porque la iglesia de Dios es como un arquitecto. Ponele un arquitecto de vialidad. La iglesia de Dios es como un arquitecto de vialidad. La iglesia de Dios es como un arquitecto de vialidad. La iglesia de Dios es como un arquitecto de vialidad. Antes, el arquitecto ya sabe que acá va a haber casa de dos pisos o de uno o de tantos metros, pero acá va a haber. La iglesia de Dios es como un arquitecto de vialidad. Luego, la iglesia de Dios es como un arquitecto de vialidad. La iglesia de Dios es como un arquitecto de vialidad. La Iglesia de Jesucristo de Dios Yo creo que en este momento es el tiempo de que usted cambie la vida. Yo creo que en este momento es el tiempo de que usted cambie la vida.